La calidad del aire en el Valle de México y su zona conurbada es mala, toda vez que la contaminación. Por partícula suspendida registró un máximo de 125 puntos en Ecatepec, Estado de México, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. En su reporte, el organismo detalló que el municipio mexiquense de Coacalco-Ecatepec reporta un total de 122 unidades, mientras que en la capital del país, la calidad del aire es mala en las alcaldías de Iztapalapa, Coyoacán, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. El organismo agregó que ante estas condiciones se pide a la población que habita en esas zonas limitar actividades prologadas al aire libre. El organismo agregó que ante estas condiciones se pide a la población que habita en las alcaldías de Iztapalapa,